El hecho de que fue producido en horas 10 aproximadamente, hace una hora, una persona que circulaba por la calle Urquiza, fue abordada por una persona masculina que circulaba en moto, bueno, con el objetivo de ocasionar un robo. En lugar concurren dos personas en ayuda de la mujer, donde fueron apunierados por el malhechor, el malviente, sufriendo lesiones graves. Una de ellas, de estas personas, fue lesiones mortales. ¿El agresor está detenido? Sí, 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 está detenido a disposición de juzgado de turno. ¿La otra persona que ayudó a la víctima también está herida y la mujer también me dijo que estaba herida? No, la mujer resultó con lesiones leves y las dos personas que concurrieron al lugar en ayuda, en apoyo a la mujer, resultaron con lesiones graves. Una, con lesiones mortales. ¿Todavía no tiene la identidad de la víctima? No, 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 todavía no tenemos los datos de la persona que falleció y tampoco de la persona con lesiones graves o gravísimas, todavía no sabemos bien cómo está. ¿El detenido es una persona mayor de edad? Mayor de edad, conocido en el ambiente delictivo. ¿Se lo detuvo en las inmediaciones o hubo una persecución o algún otro procedimiento policial? No, no, se lo detuvo en el lugar de producido el hecho, aquí en el lugar por personal de esta unidad. ¿También estuvo trabajando criminalística y se secuestró la moto? Sí, afirmativo, fue trabajo personal de criminalística de la brigada de investigaciones y personal de la comisaría 32.